Vamos a ver qué opinan las aspirantes que han participado de este proceso a propósito de la jornada de votación que tuvo lugar todo el día. Vamos con Mari Carmen Rojas. Margarita Cedeño acudió a votar en la mesa número 84 de la Escuela Santa Teresa de Jesús en el proceso de consulta a través del cual el PLD escogerá a su eventual candidato presidencial para el 2024 y en el que ella es una de las aspirantes. Luego de ejercer su derecho al voto, la ex vicepresidente de la República aseguró que la unidad del partido morado está garantizada sin importar los resultados de este proceso. Claro que sí, el PLD permanecerá unido, fortalecido, renovado. Estamos en una jornada para rescatar el futuro de nuestro país y vamos a estar trabajando, todos van a estar trabajando junto con quien gane esta contienda para que sigamos echando adelante este tren que se llama República Dominicana. Cedeño también se refirió a un incidente ocurrido en una escuela en Santo Domingo Norte en el que supuestamente las votaciones le favorecían. Lo que ha sucedido es, yo vi la explicación por televisión que dio tanto el secretario de Asuntos Jurídicos como también el señor Navarro que es parte de la comisión organizadora y lo que pasaba era que la impresora no estaba conectada. Como nos pasa a nosotros, todos hemos usado impresora, ¿verdad? Entonces si la impresora no está conectada, nosotros mandamos documentos a que se impriman, cuando conectamos la impresora pues entonces aparece la impresión ahí pues de manera automática y fluida. Eso fue lo que sucedió. Ahora qué buena noticia por otro lado porque veo que en esa mesa está ganando mamá. Otra de las aspirantes en esta consulta ciudadana es Marixa Hernández, quien destacó el dinamismo del proceso electoral del PLD y aseguró que saldrá victoriosa. Lo que se está planteando es que la mayoría de los centros ya me acaban de informar cuando me encabezco que dos mil doscientos y tantos centros estaban habilitados, que ya se estaban empezando las votaciones. Sabemos que es un tema que a veces fluye de acuerdo a cómo se va la luz, muchas cosas, depende de cómo se va. Además de Sedeño y Hernández, tres dirigentes más participaron en este certamen interno. Para En Contacto, Mari Carmen Rojas. Gracias por ver el video.